Muy buenas tardes lectores de Kalexi Book y usuarios de Garitas Mexicali. Estamos desde Kalexico, California en la mole Hardcore Gym para todos aquellos que quieren hacer ejercicio, quieren comer rico y quieren vestirse bien. Con nosotros tenemos a Heriberto, a Briana y a Frank de Mr. Shades, de Big Games y de la mole Hardcore Gym. ¿Cómo estamos hoy? Bien, muy bien. A ver, Heriberto, usted tengo entendido que es profesional del tema desde hace muchos años, ¿no? Sí, ya tenemos de los 16 años en el ambiente del barrio y del físico. Fisicoculturista. Y de hecho también es presidente de la asociación o fue presidente? Soy presidente actual de la Liga Municipal de Físico-Construcción. Vimos fitness de Medicali. Ah, genial, genial, genial. Y usted, Briana, ¿qué hace aquí? Yo, pues yo tengo mi marca de ropa, de ropa deportiva y también soy nutróloga. Excelente. Frank, ¿usted qué hace aquí? No, pues yo tengo mi lugar de Protein Shakes. Protein Shakes de batidos de proteínas. Batidos de proteínas naturales, los puedes hacer con cualquier leche que gustas, cualquier fruta, proteínas de vainilla, fresa, chocolate. ¿Has tomado sus shakes? Yo sí. Muy ricos. La verdad. Sí, recomendable, la verdad. No, porque está aquí. No, porque está aquí. No, porque está aquí. No, porque está aquí. Y usted como nutróloga, Bri, ¿qué opina? Me encanta y la verdad es que algo que tiene Mr. Shakes es que puedes prepararla como tú gustes y a tus macros, a tus calorías, a como tú se los pidas, ellos te lo dan. Entonces, es decir, si tú quieres, no sé, el tipo de proteína que quieras tomar, ¿no? Para ganar masa, una que sea Isocare, lo que tú quieras, lo tienen ahí con ellos y ya tú le dices, no, pues lo quiero con fruta, lo quiero con avena, ta, ta, ta. O sea, tú lo puedes armar y eso es lo que tiene padre. O sea, que usted como nutróloga, si tiene un cliente y le dice, ¿necesitas consumir 80 gramos? Creo que se mide en gramos. Ajá, se puede. 80 gramos de proteína. Va con Mr. Shakes y este lo hace. No tantos, no tantos gramos, pero sí, pero sí, ahí es donde lo puede ser. De hecho, nosotros estamos como que en conjunto, yo doy planes de nutrición y cuando mis pacientes quieren que alguien les prepare las comidas, pueden ir con Mr. Shakes y Mr. Shakes se las prepara específicamente como yo se las pido y pues es algo que les facilita la vida a los pacientes, ¿no? Porque no tienen que estar cocinando, si tienen trabajo de jornadas largas y que no tienen el tiempo de estar preparando las comidas, pues es como que se las pones ahí y está súper fácil. Y todo dentro del mismo gimnasio, ¿no? Aquí en La Mole. Todo en el mismo lugar aquí. Oye, ¿cómo se le ocurrió la idea de tener otro gimnasio en Caléxico? Porque ya tenemos, ¿qué? Uno, dos, tres gimnasios, sí podemos decir marcas, ¿eh? Tenemos el Iron, tenemos el Planet y tenemos, hay otro, cuatro o no. Otros gimnasios, no recuerdo. Studio Fit. Ah, son cuatro gimnasios. Studio Fit. Usted es el quinto gimnasio aquí. ¿Cómo se le ocurrió la idea de tener comida y de tener ropa en nutriología? Pues porque siempre he estado aquí desde los noventas, desde el Hard Party Gym, que era el único gimnasio que existía aquí en Caléxico. ¿Usted es el dueño? No, yo estuve, entrenaba ahí y este, luego estuvo Caléxico Fitness, luego Flex, luego Iron y pues ni un gimnasio maneja, pues no manejaba nada de que pues termino y se me toca una proteína, algo, porque entonces yo quiero ir a trabajar algo rápido, un sándwich, algo nutritivo. ¿Cómo nació la idea de empezar un quinto gimnasio aquí en Caléxico, dado que somos una ciudad de, ¿qué? 36 mil habitantes. Pues, como dice uno, el sol sale para todos y pues ya tanto tiempo en el ambiente, pues me decidí en poner un gimnasio propio para la familia, la familia. Recuerden que pueden opinar, ¿eh? Y pueden decir, sí. Estás escuchando aquí la historia. Un gimnasio familiar, o sea que puedo venir. ¿A qué se refiere con familia? Un familiar que pueden ir tus hijos contigo de 7 años, de 15 años, siempre y cuando estén. Ah, por eso el cuartito con televisión y YouTube. Exactamente, por eso tenemos el cuartito con YouTube para que los niños estén ahí. Ah, qué bien. Y usted tengo entendido que era bodybuilder en su juventud. Sí, empecé a competir desde el 2003 y pues gané el Mr. Nicali absoluto, el Mr. Baja absoluto. Luego estuve compitiendo aquí en Estados Unidos y luego pues ya paré en el 2009. Qué bien, o sea que dentro de la industria, dentro del deporte, usted sí fue profesional en el tema. Bueno, no me hice profesional, pero sí gané los absolutos de mi estado y participé internacionalmente y pues en el 2007 obtuvimos la Liga Municipal de Físico de Nicali. O sea que si yo vengo aquí al gimnasio o la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, si vienen al gimnasio, ¿usted los puede guiar? ¿Usted les puede dar tips de entrenamiento? ¿Les puede como quedar un caminito? Porque un problema muy grande que yo he visto en los gimnasios, y he ido a tres gimnasios aquí en Calexico, era que no te guiaban, o te cobraban en mala onda, o ni siquiera una guía, un espacio, ¿no? Como vemos gente nueva, la mayoría de la gente no viene por miedo, porque me voy a ver qué vergüenza ir solo, no voy a saber qué hacer, etc. Aquí la gente es invitada y bienvenida para que un profesional del tema u otros empleados que tenga puedan guiarnos o si alguien viene, ¿cuál es el proceso? Exactamente, o sea, nosotros decimos que no todo es dinero, como dices, hay que llegar a la gente que no sabe, llegue, muchas veces no conocen nada del gimnasio, y pues hay que ayudarles, instruirlos un poco en cómo manejar las máquinas. Que se sientan a gusto. Para que no se lastimen y se sientan a gusto. Pues asumo que ustedes no nacieron haciendo ejercicio. No, no. A esos físicos con todo el respeto al mundo lo digo, pero estos físicos, apa, mírese. Mírese, mírese, muérese, muérese, muérese. A ver, 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 a ver. ¿Quién está mamofimado? ¿Quién está mamofimado? Ah, no, ah. Estos físicos, estos físicos no son de la noche a la mañana. ¿Acuérdate de la genética del moreno? ¡Qué envidia! ¿Te parece cubano? Me dicen cubano, árabe. Ustedes no empezaron estando así de hermosos con esos cuerpos, ¿no? ¿Cuánto llevan entrenando ya? Yo tengo del 2003, es cuando conocí al Molen en el Caléxico Fitness. Y desde entonces me ha gustado y pues como siempre ha sido activo y me gustan los deportes, pues le seguí y todavía le sigo. ¿Cámara, y usted? Yo comencé en mis años de prepa, comencé en el gimnasio, así como un hobby, algo que así que me gustara. Y yo he sido un poco sub y baja dentro de mi mundo fitness, ¿no? Entonces a veces voy, estoy muy activa, y de repente por escuela, por trabajo, lo que sea, le bajo un poquito, pero nunca lo suelto. O sea, siempre estoy así como que agarrada de la mano con el fitness y ahorita que ya es mi profesión, ya que yo me dedico a la nutrición, ya me he estado pegando un poquito más a lo que es. Y cuando empezaron ustedes dos a hacer ejercicio, usted también, Heriberto, cuando empezaron a hacer ejercicio, no sentían que llegaban a un gym y es como que, güey, ¿qué hago? O sea, no sé para dónde le doy, las máquinas, no se miran muy sencillas que digamos. Fíjate que sí, yo tengo una anécdota muy... Yo me acuerdo que a los 15 años llegué al gimnasio internacional, en la avenida Reforma en Mexicali, a eso como a la una de la tarde, me acuerdo que... Y el instructor de ahí, que su nombre era Javier, no tenía una pierna frente al instructor. Y él siempre de que llegué se ofreció a ayudarme a usar el equipo. Y yo creo que por eso de tiempo, eso me gusta ayudar a la gente. Si los miro que está haciendo mal, ayudarlos. No nos necesitan, te tienen que pagar. Porque si es un problema muy grande, yo tengo amigos que me han dicho, hey, quiero empezar a hacer ejercicio, ¿cómo le hago? Y yo con todo el amor del mundo, te ayudo, te guío, no soy profesional del tema, ahí le hago al loco. Pero uno de los miedos más grandes que tienen las personas, que quieren iniciar una vida, sobre todo el primero de enero, ¿no? Que todo el mundo, ayo nuevo, persona nueva, nuevo yo. Les da miedo el hecho de que no saben qué hacer, de que nos van a juzgar. Yo siento que hay algo como que las personas que no frecuentan el gimnasio creen que pasa, y muchas personas creen que al ir al gimnasio, las personas pueden burlarse de ellas. O como que, no burlarse, pero simplemente dicen, como que voy a ir a hacer un ejercicio mal y alguien se va a reír de mí. Y es algo como que... No pasa en la vida con eso. Pero en realidad no pasa eso. O sea, yo invito a todas las personas del mundo que si se quieren mejorar, y que si quieren... Eso, inviten, 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 claro que sí. Que si quieren mejorar su salud, tener un mejor físico, o a lo mejor no es tanto por lo físico, pero por salud. O sea, en realidad ir a un gimnasio se van a impresionar con la amabilidad de las personas. En verdad que llegas a un gimnasio y muchas veces creen como que, ay, es que porque tiene bonito cuerpo va a ser sangrona, o va a ser sangrón. Y es todo lo opuesto. O sea, las personas son muy amables. El ambiente de gimnasio siempre te quieren ayudar. Es un ambiente donde las personas te quieren apoyar a ser mejores. Sí, de hecho tú lo has notado. Tú cuando recién llegaste hasta aquí, ¿no? Sí, yo amo aquí. Porque desde el principio... Y tú viste que todos los que estamos aquí, que me ayudan, se acomiden a ayudar a la gente. Están al pendiente de que, ayúdale, si no sabes, lo mira haciendo algo mal. Entonces tratamos de hacer que la gente se sienta cómoda. Amo eso. Y de hecho es una de las cosas principales por las que decidí quedarme aquí. Y yo sigo mandando a mis amigos aquí, porque siempre que tengo una duda, me la contestan. Y en otros gimnasios en los que he estado, he preguntado. Y no es broma. Una vez que le pedí ayuda a una persona que estaba ahí, le pregunté. Ey, ¿esta máquina para qué sirve? ¿Exactamente qué me trabaja? Y una de las personas que le estaba ayudando, respondió. Pues págale 50 dólares a la semana y te puede ayudar con las máquinas. Y yo como... Wow. Ok. En mi vida volví a preguntar. ¿Sentí tan feo? Sí, porque es como que no todos necesitamos ayudas en algún punto. Yo a veces le pregunto a él, a veces le pregunto a él. Digo como que, ¿y sabes qué? Si por ejemplo estas son máquinas nuevas, que a lo mejor yo no estoy al 100% segura de cómo se utilizan. A veces... No estoy familiarizada con el equipo porque es de lo más bueno que hay ahorita. El equipo es italiano, entonces... Oh, hermosísimo el equipo. Pues todos estamos en la misma, ¿no? Digo, no es algo como de otro mundo, pero sí es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Ajá, pero es algo padre que sientes como que, bueno, no lo sé usar y no se me cierra el mundo porque hay personas a mi alrededor y a veces ni las conozco y les digo como que, ah, ¿sabes cómo? ¿Cómo se usa esto? Y ya me ayudan. Porque tiene ese estigma, ¿no? De que la gente hornida y así bien, como Dios griego, acá como mis ojos... Como Mr. Chex. Como Mr. Chex, mira, ve, toma esos bíceps. O sea, si sienten mucha gente que no viene a esta industria, que no se ejercen, si sienten que nos miran feo, sienten que nos van a discriminar, que se van a reír. Yo jamás lo he visto, pero conociéndolos y viéndolos aquí yo creo que no lo harían. Digo, coño, con gusto irían a... Con gusto los saludamos, hasta les ayudamos. Yo le pregunto ayuda de vez en cuando almole, cuando no sé, y los ayudamos, pues, los ayudamos entre todos. Acá es Mr. Chex. Mande. ¿Cómo inició la idea de meter alimento proteínico en shake? Pues, como yo he ido a los gimnasios de aquí, de Caléxico, y pues, ha entrenado, y pues, siempre se antoja saliendo, queriendo una protein shake o algo de comer, mucho antes de llegar a la casa, porque cuando llegas a la casa, ya tu músculo no absorbe la proteína, pues. Entonces, lo recomendable es tomar la proteína en cuanto termina ese ejercicio. Los aminos, yo hago la proteína. Y también siento que algo, algo bueno de tener aquí lo de Mr. Chex, es que aquí vivimos en frontera y la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos de las personas que vienen al gimnasio, que están aquí en este ambiente, trabajan en custom, trabajan en, o todos pues, todos llevamos una vida muy ocupada, y muchas veces no tenemos el tiempo de ir hasta la casa, a preparar una proteína, a hacerme comida, entonces aquí lo tienes al instante. Muchas veces, a mí me ha pasado porque yo, a veces me meto ahí cuando no, cuando no tengo nada que hacer, y, ah, y entran y les dicen, no, voy a salir en tanto, en unos 20 minutos, me tienen la proteína lista, o la comida lista, entonces, están entrenando, van, les pide la comida, les pide la proteína, la preparan, y mientras terminan de entrenar, pues ya se la tienen lista, ¿no? Y lo más importante, que es comida nutritiva, ya no tienes que, muchas veces, tú sabes, como dice ella, los trabajos de aquí, de CEO, de Warp Trust, de CBT, pues te vas al ya, pues te vas al 7-eleven por la pizza, entonces, no, entonces, que pizza, pues ya tienes un lugar, en el cual puedes llegar y puedes hablar por teléfono Hey Mr. Che, necesito un sándwich de esto, quiero que le pongas abacate Ah, sándwiches también Ah, porque es que nomás decía proteína Che, yo como que ah, va, va, va ¿Qué más comida se hace? Sándwiches de atún, sándwiches de pollo ¿Literal o no sabes? Literal es O sea que yo puedo venir y decirle Hey, voy a comer a las 12 de la tarde, que hongo Me haces un sándwichito Me haces un sándwich de heladas con una matada de protein shake Con una limonada de chía ¿Y con los nutrientes alistados? O sea, de que me pueden dar un breakdown De cuánto me están dando de comida o... Sí, se los podríamos dar Claro, si tú lo pides, o sea, de eso se trata O sea que, a ver, a ver, a ver, Kimis, Kimis, Kimis O sea que, si yo me inscribo aquí con ustedes A puerta tengo Un gimnasio para hacer ejercicio Y al mismo tiempo Acceso a una nutrióloga Obviamente se cobra por separado Acceso a una nutrióloga que me pueda dar un plan alimenticio Y al mismo tiempo Un lugar donde por una módica cantidad Me dan comida Así es Para poder alcanzar mi objetivo Así es Así que, músculo, nutrición, comida Oye, qué chido Y una vez que una persona ya está así bien rica Tipo, acá Mr. Shakespeare ¿No? También usted La ropa muy importante Rui ¿De dónde salió B. Gaines? B. Gaines salió cuando Yo batallaba mucho Por buscar ropa que me gustara Aquí local Porque iba y Ropa nada más encontraba En la Nike Y estaba cara Y no era ni de mi gusto ¿No? Entonces Yo dije como que Yo miraba Sí, estaba cara Y no era de mi gusto Y yo me acuerdo que por Instagram No, igual Mi esposa me dijo Ey, los tops que venden ahí de B. Gaines Yo quiero O sea, es muy buena calidad La ropa Buenísima la calidad O sea, yo le compré una camisa Y yo vamos a apoyar A los negocios locales O sea, ya no tengo que ir a San Diego Al Under Armour Aquí vamos a B. Gaines A San Diego Quiero verbiar Ya los verbi Hay algo que si no te de la ropa Es que tiene muy buena calidad Incluso mi novia me dijo Como, oye, te compraste esa camisa Hay una chavita que vende ropa deportiva En el gimnasio La tele está bien suavecita Los colores Tiene todos los colores Yo trato de meter así para todo Y de hecho yo no saco ropa Que yo no haya usado primero Yo siempre Si vienen aquí todos los días al gimnasio Yo todos los días voy a traer ropa mía O sea, ropa de mi marca Porque yo en realidad Que se me hace como que lo mejor De hecho eso fue una de las ideas De que cuando yo estuve pensando En abrirlo al gimnasio En detener esto O sea, equipo de primera calidad Que tú ya lo has visto Que es de lo mejor Con madre Tienes hasta el QR Para que te salga el video Con madre Si está ocupado el entrenador O la persona Toma tu teléfono Parras QR Te sale el video Como lo usas La comida O sea Chequea Usan de lo mejor Del diametize O sea Leche de almendra Leche nativa No, me encanta O sea Fruta todos los días La ropa La marca de ropa Eso está bien cabrón Ay, perdón Eso está súper Perdón Eso está súper Porque yo no conozco gente Que tenga marcas de ropa Usted es el primer dueño Conozco de un gym Es el primer restaurante fit Que conozco en Caléxico Porque llamarte del Jack Llamarte de la pizza Pues sorry Jack Pero llamarte de la comida rápida La solución de tener todo A tu alcance En un solo lugar Si está bien cabrón Sobre todo porque Usted tiene aquí unos 20 que años 25 25 años Muchos shakes 41 Sapos ¿Es en serio? Sí ¿Éxito? ¿Me habéis saboreado? ¿Me colgaron? ¿Y ustedes? 50 50, 41, 25 Son relativamente jóvenes Ánimo Están todos súper bien O sea Ahí se ven genial ¿Ustedes qué le dirían A la banda que nos está viendo Que nos está escuchando Uno por uno Que la razón principal Por la que Usted siendo la mole Hardcore Gym Deberían venir En lugar de ir A los otros gimnasios Llámese Donde cuesta 10 dólares La mensualidad Llámese Donde se tratan feo Llámese El otro que no me acuerdo No pues yo les diría Que Más que nada Que aquí Se van a sentir Se van a sentir En un ambiente Muy Familiar Muy ameno En el cual Todos estamos dispuestos En ayudarlos En sus rutinas Siempre y cuando No estemos Ocupados Con algún cliente Que tenemos Personalizados También Pero estamos Disponibles Para ellos Y hacerlos sentirse A gusto Más que nada Y ya la mayoría Que viene Tenemos mucha gente De Imperial De Centro De Giver Y de Mexicali Y de Mexicali No se enfila Para venir al gym Gracias a Dios 50 mil gyms Gracias a Dios Gente de Que me dijo Que de X De OneFit No sé Cancelaron Se vinieron a apuntar aquí Wow Qué chido Entonces a la gente Que nos está viendo Y que va a ver esto En próximos anuncios Les hace una invitación A que nos van a tratar bien Y a que se van a sentir bienvenidos Sí, claro Tienen que venir Y conocernos primero Porque con otros Puedes ir muchas cosas Pero tienes que venir Y bueno Te pongo a ti como ejemplo Pues tú viniste Y te quedaste Tienes que vivir la experiencia De la mole heart crunching Para que te quedes Qué le podemos ofrecer A la gente Que nos está escuchando Qué le podemos ofrecer Para decirles Ey, está bien Vengan Vean las instalaciones Y qué especial les puede dar Para que dejen sus gyms Y vengan a describirse aquí Pues yo les puedo decir Este Les podemos dar una promoción A las primeras 50 60 personas Que vengan 50 Número cerrado 50 personas De nuevo ingreso Les podemos dar una promoción De 100 dólares Por 3 meses No anual fee No inscripciones No contratos O sea que le traigo yo 100 dólares Y ya tengo 3 meses de ejercicio 3 meses Súper bien Tienen que mencionar Que vieron aquí 100 dólares Tienen que mencionar Aparte que estuvieron viendo En vivo Garita De verdad Ok 100 dólares 3 meses Bri A ver ¿Por qué su marca? ¿Por qué su marca? ¿Por qué van a venir conmigo? Van a venir conmigo Porque yo les doy Ropa de calidad Y en verdad Ustedes pueden venir Lo pueden probar Lo pueden tocar Lo pueden sentir Lo que sea Y van a mirar Que es ropa De muy buena calidad Y a un buen precio Que eso fue la razón Por la que yo comencé Porque decía La ropa que me gusta Está bien cara O sea No Ni la me gustaba Y no la podía tener Entonces dije pues Yo le quiero ofrecer A las personas A mi alrededor Igual Lo voy a interrumpir Un poquito Igual El equipo De los hermanos Velázquez Los hermanos Velázquez Que es un grupo Muy grande Conocido en Mexicali Que preparan Muchos atletas ¿Qué marca crees Que usan? Big Games ¿Es en serio? Big Games Ah patrocinando Atletas Y todas las cosas Apoyando Aparte apoyando Aparte apoyas Súper bien Súper bien ¿Qué especial Le puede dar A la gente Que nos está viendo Y nos está escuchando? En su primera compra De cualquier artículo De Big Games 20% de descuento Lo que ustedes quieran Si lleven un set Una camiseta O se lleven 10 20% de descuento Lo que vengan a comprar 20% de descuento Y no necesitan Inscrebirse al gym Pueden comprar Pueden venir conmigo Solamente que mencionen Que me miraron aquí Y ¿Cómo está su página En Facebook Y en Instagram? En Facebook Tengo Big Games Y en ¿Cómo escribe Big Games? Perdón B-G-A-I-N-Z Ah ¿Tiene algo con la boca? No Lo bueno que lo vio Apuntado Yo sí Big Games Y para Instagram Igualito Pero con una X Enfrente Big Games Y para Instagram Igualito Big Games Pero comenzamos con X La dirección 120 West Hall Boulevard Caléxico Cali Aladito del Deniz Aladito del Deniz Y el Mr. Shakes El árabe mamado ¿Por qué la gente debe de venir? ¿Por qué debemos darle la oportunidad De entrar a nuestros cuerpos? Pues que vengan a conocer el gimnasio Y a la misma vez que vengan y proban los shakes No, pero hay gente que ya se hizo en casa No le gusta el ejercicio Pero quiere comida hecha Pues pueden venir No tienen que tener mermesía Pueden llamar también Pueden llamar ¿A dónde? ¿Qué número? No se preocupen Lo ponemos en los comentarios No, pero pues estamos en Instagram Es MrShakes23 Ahí pueden mirar el número de teléfono Pueden marcar Pueden poner su orden Les decimos en 15, 10 minutos Está listo Pueden pasar Pasarle para adentro Y recoger su comida Ok Y la gente que nos está viendo Y que nos están escuchando Y nos van a ver y escuchar en los comerciales ¿Quién les puede ofrecer? Para que vengan y prueben su comida No, con que digan que me vieron en este anuncio Al MrShakes Con Big Gains Y el Mole Hardcore Les doy en su primera malteada de Protein Shake A su gusto 20% Ok, entonces A la gente que nos ve y nos escucha 20% del MrShakes De descuento en su primera compra 20% de descuento en Big Gains En su compra total O sea que si se llevan 3 sets 20% de descuento Así, ¿verdad? Los 3 sets Y con la Mole Hardcore Gym Tienen 100 dólares 100 dólares Por 3 veces De hecho Voy a aprovecharte en el momento de Ya se viene cerca Es el evento del Mr. Mexicali El evento más esperado Aquí en Big Gains Estoy haciendo la invitación A los atletas Que son de Mexicali Que van a competir Que viven en Mexicali Y quieran venir A terminar su preparación A la Mole Hardcore Gym No les va a costar Ni un centavo Venir a entrenar aquí gratis Para que terminen toda su preparación Hasta el 29 de julio Que es el evento O sea Atletas que vayan a participar Atletas que vayan a participar En el Mr. Mexicali Y tengan su visa Que puedan venir para Caléxico Tienen las puertas abiertas De la Mole Hardcore Gym Gratis Completamente gratis Para que hagan su preparación aquí Súper mega bien Súper mega bien Ok Amigos de Garito Mexicali De Caléxico Mi nombre es Alberto Gallardo Con Ketchup Y como ya sabrán Estamos en la Mole Hardcore Gym Al ladito del Nenis Aquí por la Cove Pasando a la Walmart Algo que quieran agregar A ver, a ver ¿Cuál chef recomienda pa? Está el Choco Banana El Sweet Coco Y el Cinnamon Oaks Y la Mole Y aparte pueden agregarle El Mole Style Que viene siendo BCA's Con Glutamina Y Creatina Va, va, va Ahorita vamos a ir a su cocina ¿Verdad? Y ahorita vamos a ver A ver si puede preparar Una shake ahí A ver como el proceso ¿Se podría? Y se la toma usted Yo no quiero ¿No se puede? No quisiera dar los secretos También les quiero recordar Que en el Mr. Mikali Estará la Expo Fit Estaremos en el mismo lugar El Mr. Mikali 2023 Y Expo Fit En el SEAR El SEAR Que está por la calle En el FEX En el FEX Por el río Ahí vamos a estar El sábado 29 de julio Ahí los esperamos Y cualquiera Que todavía hay espacios disponibles Por si quieren poner su booth Pueden poner su booth Pueden poner su booth Hablar con Edgar ¿A dónde los contactan? A la página de Expo Fit Les pasaremos el teléfono No lo tengo directamente Pero todavía hay lugares Para que sean parte De este evento Ok Bri Ahorita vamos a ir también En vivo todavía ¿Verdad? A ver su ropa Sí, claro Perfecto ¿Algo que quieren agregar? Pues que los esperamos Con muchas ansias Y van a ser bienvenidos A laito el Dennis A laito el Dennis Aquí con nosotros Vale Ok, muy bien Muchísimas gracias Ahora vamos Primero con Bri Para que preparen allá Si quieren Para poder hacer algo Y aquí vamos Si nos permite grabar Alguien Claro Adelante Los esperamos Los esperamos Va, va, va Va, va Bienvenido Sigue, amigo Bienvenido Pero pueden combinar Lo que ustedes Pueden combinar Lo que ustedes gusten Top y bottom Para En 50 dólares Más su 20% de descuento Entonces Si tú quieres combinar Este top Con un short de allá Adelante Si tú quieres combinar Este top Con un pantalón De este lado Como tú gustes Tu preferencia Tus colores favoritos Aquí los tenemos También tengo enterizos Nada más que ahorita No los tengo afuera Pero Tengo varios colorcitos Varios estilos Y pues los invito A que vengan conmigo A comprar su ropa Muy bien Perfecto Muchísimas gracias Muy bonita la ropa Y recuerden 20% de descuento En la compra total Compra total 20% de descuento Mencionando Mencionando Que me miraron En el video Y que No es necesaria La situación Con el amor De Parkrun Pueden entrar No hay problema Perfecto Muchas gracias Perfecto Knock knock Miren Este es Mr. Shakes Este es Mr. Shakes Aquí pueden venir a comer Pueden hacer su orden Aquí son los menús 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 Y más menús ¿Está preparando una? Sí Éxito pa Ah usted sí ¿Qué está haciendo pa? Un choco banana ¿Puedo pasar? A ver ¿Qué está haciendo? Un choco banana ¿Y este para qué es? Este es cacao Para que le hagas algo Al chocolate ¿Puedo pasar un chocolate sano? Un chocolate sano No, la proteína de chocolate iPhone 100 iPhone 100 ¿Qué va a hacer? iPhone 100 Dejame a traer 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 Y este es para una persona Que ya está bien No, no tiene que estar Pero para que Alimenten los discos ¿Cuánto cuesta una de estas? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a estar Nada? ¿8.50? ¿8.50? Ah, muy buen suplemento ¿11.4? 9.25 9.25 Va 9.25 20% de descuento Si me echaron Dejame a descuento Bueno 20% De descuento Muchísimas gracias Frank Y jóvenes Dejalexibook De Galicia Medical Y ya terminamos Que pasen un excelente día No, no hayFFFF Dejame a descuento Dejame a descuento ãn